Estas son las noticias de hoy en Radio 2. Ringo Starr tuiteó un mensaje y escribió John habría cumplido 80, hoy te envío paz y amor. Sin embargo, el cumpleaños de Lennon es hasta el 9 de octubre y no el 9 de septiembre. Un documental revelará algunos mitos de la música en 6 capítulos bajo el título de Music's Great Mysteries. Uno de los capítulos está dedicado a Kiss y será presentado como reclamo con el título de The Myths of Kiss. Además, se hablará de la confrontación entre Michael Jackson y Prince, la supuesta pregunta de si Elvis Presley era un narcotraficante o la respuesta a si Avril Lavigne está realmente muerta. Mick Jagger dice que los Rolling Stones han sido vagos. Recientemente salió la reedición de su aclamado álbum de 1973, Goats at Soup, que cuenta con algunas canciones inéditas. El vocalista no está muy a favor de la idea de recuperar temas perdidos en el tiempo, pues eso significa que en principio no eran lo suficientemente buenos para ser publicados. Además, dijo que no entiende por qué no terminaron estas canciones y piensa simplemente que fueron vagos. Estas son las noticias de hoy en Radio 2.